hola chicos bienvenidos a mi canal aprendiendo con piques como podéis ver me ha llegado la 10 voz de noviembre comer sano mola os voy a enseñar los productos que vienen bueno como siempre deciros que la caja vale 15 con 99 y que luego si queréis apuntaros al hacer el pago metéis el código zoraida nombre zoraida que es hacer un 5% de descuento vale slim cake bajo en calorías y esto es vale es como para mezclarlo con 50 mililitros de agua un minuto al microondas y tienes un delicioso pastel bajo en calorías vamos a ver las calorías de un slim cake por 100 gramos 67 calorías bueno no está mal por dentro imagino que es un que es lo que se disuelve y ya está bueno para escanear descarga tu flagger virtual mira esto lo recibí la otra vez beat plus smoothie biocivo de tos bueno pues son frutas en este caso me parece que espera uva alcachofa t bueno clorella que no tengo ni idea de lo que es brócoli y espinacas lo veis no bueno es directamente para beber es como los bebidas de niños pero como podéis ver no es para niños es no lo pueden comer los niños pero no es de adultos estos son con los frutos secos el origen de eeuu el palito repetido tostado de almendra y nuez en turquía las uvas de bulgaria las pipas de girasol peladas de gusta y volvemos a empezar vale lo veis no queda una pinta comida saludable frutos secos eco eco ecológico agricultura ecológica natural vale cereales esto les he tomado alguna vez lo que pasa que cuando estás acostumbrado al café el eco te sabe diferente no digo que sepa peor he tomado el que tenía jalea y estaba bueno luego había otro que no me llamaba tanto pero yo como soy tan cafetera pruebe el eco y como es un sabor diferente yo no digo que no esté malo lo tengo en casa esto es una bebida de blanco cherry acai ginseng bien bien a 100 mililitros pues unas bebidas de estas saludables ingredientes vamos a ver agua zumo agua el zumo en 4,9 por ciento pues mucho el zumo no trae es agua al final 0,4 de tal 1, tal vale 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 extracto de zumo extracto de té blanco agua extracto de ginseng ingrediente orgánico no veo conservantes extraños en ello vale pues es una bebida saludable también a otros pero éste viene con jinger y agave y éster acai ginseng y agave cherry y va o va vale son diferentes pero bueno una bebida éste recibí también el de aloe que tiene el 40 una bebida que tiene el 46 por ciento de aloe vera os diría el sabor pero os mentiría no le he empezado le dejé en la nevera y se me ha olvidado lo probaré lo probaré lo probaré creo que la fruta venía otra diferente supongo que habrá varios modelos no os puedo decir el sabor porque la verdad es que al final y se me había olvidado hasta que lo he visto ahora lo tengo en la nevera es naquísimo fruta ahí estos son de los snacks estos es durito pero a la vez es blando es como la fruta confitada aparece mira serán estos cuadraditos manzanas sin gluten 58 kilocalorías no sé precio 18 gramos es lo que viene aquí por venir las calorías y vienen cuánto es 58 kilocalorías lo que ponía en el otro lado o sea es manzana al final puré de manzana concentrado 56 por ciento zumo de manzana concentrado 41 por ciento o sea que todo manzana vale ¿y esto? esto sí que no lo he visto en mi vida nudos de conyac bajo en calorías y nada es pasta digo pero qué es esto pasta lo veis ¿no? madre mía y listo en dos minutos vale nudos de conyac pasta pues esto esto hay que probarlo porque si no mi opinión no os la pudo dar hasta que no lo pruebe porque no lo había visto nunca la pasta a ver raza en calorías y carbohidratos se elabora a partir de la raíz de conyac y forma parte de la dieta asiática desde hace más de dos mil años el conyac ayuda a adelgazar mira que bien mantiene niveles de colesterol saludables y controla la diabetes la pasta es 100% vegetal no contiene alérgenos y está precocinada vale pues para un día que no tienes tiempo de hacer las cosas y si es saludable fenomenal vale pues así ya está os enseño venían los cereales para hacer el pastel o sea los cereales no los frutos secos para hacer la pasta estos son las bueno es un de estos de chupar de verduritas y frutas mezclado el snackísimo la bebida de aloe vera las dos bebidas y el eco bueno que os parece la caja este mes bueno como os he dicho antes si estáis interesados en la caja de noviembre abajo os dejaré los enlaces vale para que veáis lo que hay en la tienda online de 10boss con el código Zoraida tenéis un 5% de descuento os dejaré el enlace abajo y os enlazaré aquí arriba la caja del mes pasado para que veáis también tengo un post en el blog que le hice el mes pasado hablando de todo lo que era la caja para no repetirme pues os lo enlazo abajo y lo veis como funciona porque no solo son las cajas 10boss sino que te venden los productos saludables a ver esta es la caja de los productos saludables pues evidentemente estos productos saludables se les venden sueltos vale y también podéis el tupper boss hay 10 tuppers se llaman 10 tuppers y que se pueden pedir pues son no se cuantas unidades no se si hay de 10 bueno y lo vais viendo porque te hacen la comida saludable organizada para varios días para la gente que no tenga tiempo para hacer la comida está muy bien os gustan estos tipos de cajitas saludables os espero en comentarios besitos amores y 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 ¡Suscríbete al canal!